Una historia tremenda, dramática. Vivía aquí en Ituzaingón Norte, sobre la calle Posadas al 1300. Ayer por la noche, la sobrina de Dora lo llama a Jorge, uno de los vecinos, porque hacía días que no tenía contacto con su tía, estaba preocupada porque había perdido esta comunicación. Cuando Jorge va con su hijo a la casa de Dora, que la puerta estaba abierta, que se podía entrar libremente, y ahí, inmediatamente antes de hacer cualquier cosa, llamaron a la policía, y cuando la policía entró, se encontró con el peor escenario. Toda la casa revuelta y la mujer que estaba atada de pies y de manos. Todavía no se sabe la causa de la muerte, si es que ella pudo haberse tenido una descompensación por la situación que estaba viviendo, imagínense estar maniatada ahí, o por alguna otra cuestión. Aquí estamos con Jorge, que es justamente el vecino con el que habló la sobrina. Bueno, es así, Jorge, usted lo llama la sobrina de Dora. Usted igual tiene relación con ella, la veía frecuentemente. La situación es de vecino, Dora era una buena vecina, siempre cualquier cosa necesitaba a ella, necesitábamos nosotros, estábamos ahí. Cuando nos dice la sobrina que no le contestaba y que no había ido a un cumpleaños familiar, que siempre iba, ahí ya nos llamó la atención, eran las once y media de la noche. Cuando vamos con mi hijo, Luca, vemos que está todo apagado, todo cerrado, y es raro, porque siempre una ventana deja abierta para las perras, ella tiene tres perras, con tres hijas, y bueno, le digo a mi hijo, saltá a la pequeña registra de ahí, fijate a ver si está abierta la puerta, porque tocamos tiempo, no salía nadie, salta, toca el picaporte y está abierta. Cerrada la puerta, pero sin llave. Usted le digo, pará, vamos a llamar a la policía, porque ya esto, viste, cada vez te encuentras ahí adentro. Pasaron diez, doce minutos, que hicieron, vino la policía, abrieron y el escenario como llegó, la mujer tirada boca arriba, mañatada con los brazos y la boca, y bueno, después un desastre, todo tirado por todos lados, hasta una perra le deben haber pegado, porque estaba bajo la cama y no quería salir, estaba asustada. Y bueno, y eso. ¿Y vieron en Dora algún signo de violencia? No, 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 acaban de decir dos policías que estaban en la puerta, y aparentemente murió de paro de carros expiratorios, y la, en frente, las dos cámaras que hay, tomaron, el lunes a la madrugada, a las cinco y media de la mañana, uno entra por el costado, como digo yo, el costadito, que es lo más fácil que tiene, tiene que saltar un, y ya entra. ¿Por qué es la única cuadra de la casa que no tiene rejas? Tiene rejas chiquitas, es la única, es la única que le puedes traer a las otras, si te querés fijar, todo el mundo tiene un recado, qué sé yo, podemos poner algo más. ¿Y qué le dicen por las cámaras que se ve gente entrando a la casa? Que se ve gente, uno entra por ahí, a las cinco y media de la mañana, y el otro, por la otra entrada, por la entrada del garage, que también tiene una rejas, saltás adentro, y ahí está, viste. Dora atrás, por lo que vi yo esa noche, las puertas no estaban ni golpeadas, ni nada, estaba todo abierto, así que por atrás entraba. La de una vez sorprendido, porque Dora estaba, como te puedo decir, en pijama. Dora era una señora que se levantaba muy temprano, a las seis, siete de la mañana estaba levantada, así era de haber sorprendido, justo, y bueno, se había muerto de miedo, más que todo, se había maniatado, y se había compensado, y no sé. ¿Y habrán entrado al voleo, o tendrían información de algún valor, si buscaban algo? Sí, me dice la policía que estoy hablando, ellos me dicen que por lo general esto lo ven, están viendo, lo estudian, pasan, y se dan cuenta, o, bueno, Dora era una señora que, de todos los, claro, una persona grande, llamaba para hacer un montón de cosas, de trabajo en la casa, viste. Más de uno viene y habrán dicho, vamos a ver a la viejita esta. Dora era una jubilada, impensionada por el marido, nada más, nada más. O sea, no tenía un buen pasar, no lo exhibía, no lo exhibía, normal, normal, no, no, nunca nos hizo ningún comentario, nada, trabajante, nada, así que ella era un tipo, no quise, normal. Nada, 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 lo único que hacía Dora, ella sí, ella se hacía todos sus mandados, todo bien, y los domingos iba a misa. Después, otra cosa, ¿Usted vive en la casa contigo? Yo estoy pegado a ella, pero al lado. ¿Y no escucha ningún ruido, nada raro, el mundo es por la mañana? Yo tengo cuatro perros, y mis perros, hay uno que ladra cuando pasa una mosca, y nada, 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 y eso que, por lo que me dice la policía, uno entró por ahí, pero ya te digo, tiene que saltar, nada más.